Estamos aquí en el San Cristóbal, Othedra Wrestling haciéndose presente para el Tryout 2018 de este WWE Live que se vive ahora. Hoy meremos este silencio de tener con nosotros al señor Gany Siman, que es el vicepresidente de Desarrollo y Talento de WWE Live. So, we are here for WWE's first ever Black American Triad, and we have had trials in certain countries before, but another one that has represented all of Black America in the way that this trial does. It's very important to say for us, we're part of our globalizational process. Es un tiempo importante por esta compañía, en este parte del mundo, y por qué estamos aquí. Pero la razón más importante es para darles oportunidad a cambiar su vida en una manera muy interesante. Entonces, ¿qué es esa oportunidad? Many tipos de oportunidades pueden venir de esto. The first, the obvious one, the one is my job, is to find talent to populate the WWE Performance Center in Orlando. Hay 90 eventos allá, y vienen más cada mes, y es el corazón de nuestra compañía. Y hay otros tipos de oportunidades que pueden venir de esto también. Pero ejemplo, este no es un anuncio oficial, es potencial futuro. Algo como NXT Latin America, o algo como un tournament Latin American, o Mayan Classic 3, o Persuade Classic 2. No son anuncios. Son anuncios. But we are identifying people that we can put into different types of roles over the next coming years. And a great example of that is in NXT UK. We just launched a brand there with talent that we had identified over the five years previous to that. If you are a media here, representing someone from this town, whatever country that may be, you should call me very, very proud of all these men and women. They are representative of your company, I'm sorry, your country, with respect, integrity, with effort, and an amazing group of men and women right here. Primero, como ven ellos el mercado latinoamericano de lucha libre a nivel tanto internacional como en su país específico? Como ustedes ven la cena, la industria de la lucha libre en América Latina y en su país, en Brasil específicamente? Está creciendo mucho. Es una visibilidad muy grande. Todo el mundo que entra en esta empresa tiene una visibilidad muy grande. Tiene capacidad de cambiar la vida de personas. Y es un show. Es un show todo eso. Es una historia de vida. Todo el mundo que está más parte de esta empresa hace un show de vida. Dice que está viendo que está creciendo, que ve como ha ido progresando y que ya cree que estar en esta industria es algo que le cambia la vida a las personas y que hay mucha visibilidad para los atletas gracias a ello. ¿Y ustedes cómo relacionan, hablando del tema del show, cómo relacionan también el tema de que Brasil es un país sumamente alegre, enérgico? ¿Ustedes combinan esa energía dentro del ring también? Y dijo que el Brasil es conocido por generar personas que son muy alegres, muy intensas en el ring. ¿Ustedes creen que eso se puede proyectar en el ring? Sin duda, el brasileño es alguien que trabaja con mucha pasión y en el ring no va a ser distinto. ¿Cuál sería el siguiente paso que ustedes ven para llegar a WWE, para llegar a NXT o para llegar a nuevos públicos también? ¿Cuál es el nuevo paso que ustedes tienen que dar para llegar a WWE o a NXT? ¿O simplemente atingir a un alvo diferente? Simplemente ahora es esperar la respuesta. Pues ahora es esperar la respuesta. Y estudiar inglés. Y aprender a hablar inglés. Muchas gracias. NL! 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 LLE! 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 Estamos con Don Ekyele, la OTDiro Wrestling. Y primero, ¿qué te parece este tryout? ¿Cómo ha sido esta experiencia estos días? Increíblemente agotadores. O sea, haces un entrenamiento de primera categoría. Bajamos el cerro, subimos el cerro. Cientos de sentadillas, cientos de flexiones de brazos. Correr, caer. Ustedes lo pueden ver ahí. Ha sido súper intenso, pero del cual se aprendió un montón. ¿Y se parece esto a tu experiencia que viviste en el CWC? ¿Es comparable o esto ha sido más intenso? No, esto ha sido intenso por lejos. O sea, yo fui al Cruiserweight Classic a competir en un torneo, en una lucha, a la cual me preparé muy bien. Pero esto ha sido desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Dos sesiones de entrenamiento. Comer poquito para no estar como lleno. Ha sido súper agotador. Correr a todo sol. Otra cosa. Y desde tu experiencia, tanto en Estados Unidos, tanto alrededor del mundo, ¿cuánto has sentido que has crecido como luchador, este roce, con otra experiencia, otros luchadores de otros países? ¿Cuánto has crecido por este taller? Yo también. Un montón. Increíble. No solamente física o técnicamente, sino mentalmente. Tienes que ser muy fuerte mentalmente para estar dentro del negocio de la lucha. Ya, o sea, no solamente ser bueno arriba del ring, sino ser fuerte acá. Eso es como que lo que más aprendí y rescato. Ser una persona positiva. Tratar de ayudar a los demás. Son cosas que te van... Si potencias a los demás, también se potencian. Y eso es súper importante. Ojalá que la gente que está dentro de este ambiente, dentro de cualquier ambiente, sirve para todo. Sean unas personas positivas. No más envidia, no negativismo. Eso te ayuda un montón para tú recibir buena energía. En la lucha libre siempre, especialmente la chilena, está este estigma que es bastante competitivo entre ellas. Pero aquí, sobre todo, han hablado de trabajo en equipo, de apoyarse. ¿Cuánto de ese factor ayuda también a crecer como empresa y súper estrellas? ¿A crecer a las súper estrellas? ¿A ti como súper estrellas y también al grupo en general? Claro, claro. Es lo que te comento. Ser una persona positiva, ayudar al resto... Uno, cuando se sube al ring, claramente está compitiendo. Yo quiero ganarle a mi rival. Pero esta ha sido una prueba grupal. Donde, mira, la gente está súper agotada, está transpirando. ¿Y qué le tienes que hacer? Motivarla, vamos, vamos. Esto no es una pelea, esto es un entrenamiento. Entonces, ¡vamos, dale! Y para ti, además de, tal vez, pasar este trayo y llegar a WWE, ¿cuáles serían tus desafíos personales de aquí a futuro? Hasta el cielo, ahí empieza todo. Claro, mira, mi desafío personal es siempre estar constantemente aprendiendo. Ya, eh... Como luchador, como persona, eh... De este trayecto rescato mucho. Mi meta... No, no podría decirte que tengo una meta en específico, ¿cachai? Solamente, mi meta es seguir en esto. Mi meta es seguir luchando, seguir dentro de este ambiente. Porque yo he visto en el... De mis 16 años como luchador, he visto mucha gente caerse. Que era muy buena técnicamente, tenía mucho potencial. Pero con el tiempo ha ido, pum, decayendo, decayendo. Entonces, mi meta es seguir motivado, seguir amando, seguir enamorado de este deporte. Eh... Y seguir haciendo lo que más me gusta hacer en mi vida. Porque es subir más un reír y luchar. Y un saludo ahí para la gente. Para la gente de TR, ahí un saludo especial de parte de ti. Sí, chiquillo, un saludo. Eh... Sean positivos, buena energía. Ayuden a los demás, ayuden al compañero que está al lado. En cualquier aspecto de la vida, sean felices, disfruten lo que están haciendo. Eh... Y van a llegar súper lejos. Les mando un saludo y muchas fuerzas. ¡Vamos! 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 Aquí estamos con la luchadora nacional esta tarde. Desde OTTR Wrestling. Y primero, ¿cómo ha sido esta experiencia, el trayado de aquí en Santiago? Bueno, ha sido única, ha sido muy exigente. Hemos estado estos días entregando lo mejor de si cada uno de los participantes del tryout, ya sean luchadores o no, hemos estado entregando lo mejor porque ha sido muy competitivo. Pero genial. Y tú ya tenías una experiencia previa con WWE. ¿Es comparable a lo que se está viviendo aquí en el tryout? Ah... Sí, puede ser. Pero yo al torneo Million Classic al que asistí, todas eran luchadoras. Y eran las mejores luchadoras de todo el mundo. Ahora, aquí hay atletas que hacen jiu-jitsu, hay atletas que han sido campeones. O sea, no todos son luchadores, pero hay muchos deportistas que están entregando lo mejor de sí. Y bueno, por algo están acá también. Así que también ha sido muy competitivo, ha sido muy agotador. Hoy hemos estado levantándonos a las 6 de la mañana, llegando al hotel a las 8 de la noche. O sea, llegué ahí, comí y ya no querí saber nada más. Porque hemos estado todos los días aquí, desde la mañana a la noche, corriendo. Bueno, hoy estuvo nublado, de hecho hasta lluvia un poco, pero los otros días había un sol y nosotros a las 11 de la mañana corriendo por todo el cerro. Ha sido muy agotador, pero muy motivante para todos. Han hablado sobre todo del trabajo en equipo. ¿Cuánto eso afecta a ti como luchadora y también tal vez al resto de los distintos miembros aquí? Yo no siento que nos haya afectado, de todo lo contrario. O sea, esto nos ayuda muchísimo. El trabajo en equipo ha sido genial. De hecho, yo recuerdo haber estado corriendo por acá en el cerro así. Muy, muy, muy cansada. Y mis compañeros de Argentina, de México, diciendo, dale, dale, échale ganas. Entonces, eso ha sido muy motivante para todos. Y todos hemos tenido esa actitud de querer entregar lo mejor y dejar este tryout en lo más alto. Tengo que despedirnos, pero sobre todo, ¿cuál es tu sueño de aquí, el futuro de cara a WWE o tal vez muchas más cosas? Personalmente, a mí me encantaría seguir viajando, seguir adquiriendo experiencia, seguir mejorando. Y mi sueño es, con este tryout, que la lucha libre en Chile y la lucha libre en Sudamérica siga subiendo el nivel y que los fans de lucha libre en Chile sepan que en Chile hay lucha libre y que hay luchadores de calidad. O sea, no por nada hicieron el tryout acá también. Entonces, que lo tengan claro y ojalá que asistan a la lucha libre chilena porque Chile tiene muy buen producto. ¡Vamos! 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 Aquí con el señor Huanchula. Hola, hola. ¿Tus venimos primero de este tryout? Es la experiencia más fabulosa de todo el universo. Tú que has tenido experiencia ya en varios países Japón, Estados Unidos ¿Qué te parece esta unión de tantas distintas personas, distintos países en un solo lugar? Yo creo que es una oportunidad única en la vida y que haya sido Chile es como un placer la felicidad máxima para todos los fanáticos y luchadores Me acuerdo que tú comentaste hace un tiempo que la lucha libre chilena tenía mucha competición entre ellos Aquí se hablaba mucho del trabajo en equipo Mucho de apoyar al compañero De hecho yo creo que esta oportunidad ha sido como aprender que es el teamwork independiente de qué federación o casa o de donde vengas o escuela cuando todo unen fuerza pueden llegar mucho más arriba pueden conseguir cosas increíbles y eso es lo que está pasando ahora ¿Cuál es el siguiente nivel que tú crees que debería llegar a la lucha libre tanto nacional como latinoamericana? La lucha libre nacional ahora que está pasando esto tiene que llegar a estándares internacionales así también la lucha libre americana y para cumplir esos estándares internacionales necesitamos luchadores sin polera luchadores con buen físico y luchadores que den todo para que esto suba ¿Y tus proyecciones de aquí al tryout de aquí a un par de meses? ¿Cuáles serían? Es que yo vine al tryout quedé seleccionado pero estoy lesionado por lo tanto no pude participar pero vine a ver todos los días porque amo la lucha libre me gusta mucho estudiar lucha libre y he aprendido mucho mis proyecciones son yo yo doy yo que es mi escuela de lucha libre y formar los mejores luchadores para que así la escena nacional y latinoamericana vaya hacia arriba Muchas gracias a ustedes chiquillos Tengo que ser una de las jefas aquí en NXT una de las entradas y hablaste de tu paso por México, que te dio mucho, mucho conocimiento. ¿Crees que aquí en Latinoamérica se puede encontrar un nuevo mercado para Dolby Dolin? Perdón, encontrar un nuevo mercado. Claro que sí, ese mercado latinoamericano tiene muchísima calidad y mucho potencial. La pura cantidad de luchadores que hay en los varios países y todo lo que nos enseñaron en estos días me impresionó mucho y la verdad es un mercado súper fuerte. El siguiente paso para los luchadores y la empresa también, ¿qué va a hacer con estos nuevos luchadores latinos? Bueno, lo que queremos como empresa es tener representación latinoamericana y como dijo Canyon, el primer paso es llenar el Performance Center con más talento de este mercado, pero también pensar en oportunidades futuras que todavía no están bien definidas o garantizadas, pero nosotros tenemos la visión de un torneo latinoamericano, por ejemplo, o un programa de televisión para nuestra red WWE Network, por ejemplo, que va dirigido a este mercado. Entonces, el futuro es muy brillante, como dije, y muchas oportunidades distintas que todavía van desarrollándose. Este año ha sido muy importante para la lucha libre femenina. Tú como mujer, ¿cómo ves también a las latinas? ¿Ves que hay potencial para WWE y para ser tal vez la nueva cara de WWE? Sí, claro, hay un empuje muy fuerte detrás de las mujeres ahorita y es a base del trabajo que han hecho y por fin en esta empresa están siendo reconocidas. Entonces, no hay mejor momento para ser mujer en la lucha libre que ahora mismo. Y las chicas que vinieron a este tryout, yo veo potencial en ellos. Algunas las veo como superestrellas que tienen la capacidad de llegar a ser campeonas y representar la empresa de una forma muy importante. Hola, OTT Wrestling, soy tu amiga Sara Stark, también conocida como Dark Angel. Un beso y un saludo muy grande. Un beso y un saludo muy grande.